hola hola como han estado espero que muy muy bien que creen vamos a seguir trabajando hoy las fresas hoy les voy a enseñar aquí tengo las fresas voy a enseñarles a hacer con tres diferentes moldes miren con esto con la copita esto que encontré por 14 febrero y este otro vamos a pero vamos a empezar a trabajar nuestras fresas ya saben apoyando lo romántico vamos a hacer unos cuantos videitos así de fresas y eso romántico para que no se pierda eso lo romanticismo equivocando miren aquí están las fresas que vamos a hacer pues yo tengo dos opciones ustedes la que ustedes quieran esto es lechera solamente le puse el refi está un poquito fría es ustedes utilizan ya sabe lo dulcecito y esta es como crema de bombones yo le a mí me gusta mucho esto hasta como chiclosita como no sé cómo aquí está miren como pueden ver la encuentra por un lado de los bombones miren así estos dos es es lo que ustedes quieran ustedes hacen lo que ustedes quieran y de ahí pues nuestras fresas y que las vamos a hacer las voy a hacer con coco ah ya saben que me encanta el coco el coco también de repostería el dulcecito y miren vamos a empezar pues obvio miren aquí está la primera quería yo con esta fresita pues con esta fresita ya está lavada yo no le quite esto ni nada para que si quieren lo pueden quitar o la meten así a la mitad a la mitad nada más no toda a la mitad así y qué vamos a hacer lo único que hacemos es para que nuestro coco se pegue para que ese coco quede pegadito miren entonces así le escurremos como ustedes quieran y la ponemos en coco para que el coco se vaya pegando miren si pueden ver para que quede ahí y quiten lo que no así como ustedes vayan queriendo así entonces que les vamos a hacer a algunas les vamos a poner así a otras que les vamos a hacer para empezar a otras les voy a poner el bombón no se trata de que lleven mucho solamente para que el coco pegue y este es más chiclosito más diferente ustedes le pueden poner mucho si quieren yo no le podría tanto y ahorita se lo voy a quitar aquí es como ustedes ya saben poniéndole su estilo así me si yo le quitaría mucho más pero ustedes si quieren así o como ya sabes poniéndole tu estilo y lo mismo con el coquito ya ustedes obviamente con nuestra crema de bombones queda mucho es bombón derretido miren así queda más entonces qué voy a hacer así voy a llenar el plato ustedes yo les doy dos opciones con por si no les gusta el bombón porque esto sabe diferente está dulcecito pero con el bombón realmente queda mejor miren porque esto además esto no tiene que estar en el refri o sea que si lo van a llevar no se deshace porque este es bombón está chicloso si lo prefieren hacer toda toda yo no toda no para qué porque mucho se le pegaría bastante coco y todo miren así así voy a ir haciendo todas si lo prefieren con la ley ya les dije desde la opción de la lechera por si no quieren utilizar el bombón citó y ahorita para empezar voy a hacer unas que seren unas 20 así para terminar así voy a hacer como unas 20 para empezar a hacer nuestros ramos y pues nada yo ya hice aquí como 25 pues ya saben yo utilice más este hay que hacerle así sí así me gusta más este porque queda más colorido el de bombones pues ya vieron con cuidado nuestra fresa ya saben ahí nada más a la mitad yo digo si ustedes quieren más de la mitad más de la mitad de ahí pónganle su estilo y si con 25 para empezar yo pienso que ya con esas nos van a alcanzar si no pues ahorita hacemos más miren la diferencia de una con el bombón y con la lechera con la lechera pues si no quieren tanto pues es más porque la lechera tiene más este más más está más un poquito más ahí este aguadita pues quedan diferente pero yo les doy la opción por sí ustedes no pueden encontrar esto porque uno a veces casi siempre tiene lechera en la casa pues lo hacen con la lechera para que no haya pretexto por no hacer y vamos a empezar miren pero aquí deje unas también deje unas fresas sin nada obviamente hay fresas de todos los tamaños si ustedes las escogen pues es mejor vamos a empezar con el primero a ver si nos alcanzan con el primero vamos a utilizar una copa pues ya saben como es comible yo le voy a poner una manzana una manzana si ustedes su manzana está más roja pueden utilizar una manzana pueden utilizar que les quepa o una naranjita como quiera que si cuando le estamos cuando le vamos a insertar las de esas y si se tira agua en la copita no no va a liquear para abajo entonces lo que ustedes quieran que preferirían o lo que tengan pues yo a esto le voy a empezar le voy a poner pues la manzana voy a optar por la manzana si está más roja muchísimo mejor y que vamos a hacer aquí pues aquí es sencillísimo yo las voy a mixtear las fresas a esta la voy a hacer así yo a esta solamente le voy a poner las fresas en el en el aquí al alrededor le voy a poner fresas rojas pueden hacerlas como ustedes quieran mira estos son palitos de repostería son como de paletas son pales son palitos de plástico a este luego será así así voy a insertar todas mis fresitas con cuidado y alrededor yo le voy a poner las fresas es para ahí jugando con con las fresas alrededor yo le voy a poner obviamente de todos los tamaños por eso va a quedar diferente a este alrededor le voy a poner rojas todo va a ser un círculo alrededor de la manzana como pueden ver ya dependiendo ayendo con cuidado si no les va a salir el palito acá que queden todas insertar al mismo al mismo tamaño y ya dependiendo de sus fresas así van a ocupar alrededor y como vieron ya le puse todo alrededor que es lo único que vamos a hacer con la copita miren yo tengo ejercicio ejercicio aquí chocolatitos lo único que va a hacer le voy a agregar aquí varios así los que le vayan así como hay unos cuantos ya saben como estamos haciendo todo comible para que sea todo comible con cuidado aquí le ponen los ejercicios obviamente si su manzana está más pequeñita pues les van a caber más miren así y qué es lo único que hice con estas fresas miren con las fresas que ya tengo acá listas hay que hacerlo con cuidado si prefieren pueden ponerse guantecitos ustedes con cuidado ya saben los mismos palitos y lo único que voy a hacer aquí le voy a incorporar aquí con cuidado fresas ahora blancas para que quede más bonito ya vieron estoy incorporando las fresas blancas con cuidado si lo prefieren usan guantes pues las que le quepan porque ustedes depende sus fresas miren aquí con cuidadito los vamos insertando como para que queden como en el centro miren así y si ustedes pues depende cómo estén sus fresas y sus fresas están bastante grandes citas pues más grandes citas miren y pues ahí yo nada más al mío le van a caber 4 miren ahí así quedaría el primero vamos a hacer y los chocolatitos uno que otro y nuestra manzana haríamos el segundo el segundo yo lo voy a hacer más muchísimo más facilito pueden utilizar igual una frutita aquí nada más no me utilicen un este una cebolla porque entonces si se imaginan lo único que vamos a hacer con el segundo es una fruta porque nuestro trastecito ya es como así como decorativo y pues estamos con el segundo que su manzana o su frutita que de aquí aquí así como a la medidita y pues miren aquí estos es más fácil si les quitamos aquí nuestras fresas esto para poner el palito y aquí por eso no están así como que hay que si no encuentran estos palitos hay que cortarlos a la medida y este lo vamos a hacer diferente como ya tiene aquí el diseñito lo único que yo voy a hacer es yo incorporar alrededor está como es rojo para que vaya y como a nuestras fresas no se les va a quitar tan fácil el bomboncito y eso ahí queda todo chiclosito ya los tengo aquí todos los palitos ensartados para que ustedes porque si no les haría el cuento muy largo siempre siempre es con cuidadito sus fresas cuando le pongan el bombón nuestra cremita de bombón y nuestro coco es importante que las laven y las dejen un ratito porque no sé por qué pero si está este mojada nuestra fresita pues como queda más trabajo entonces te lo vamos vamos a jugar aquí con cuidado por eso es una fruta si su fruta está más madurita más mejor y ya allí miren alrededor yo este alrededor porque aquí esto es rojo para que este varie poquito el color y pues en el centro lo único que le pondría para combinarla sería unas rojas unas rojitas para que quede un poco diferente y así quieren ustedes pueden rellenar la y de pétalos de roja de lo que quieran pero yo solo así porque este así miren el segundo le estoy dando ideas sencillísimas para que no hay que no que muy difíciles a este este que es lo único que voy a hacer lo que tengan yo aquí tengo almendras esto es diferente porque son moldes diferentes para que ustedes tengan una idea le ponemos abajo le ponemos abajo y que es lo único que voy a hacer como aquí está siendo todo comible es una ya sé es una lechuga de para las ensaladas miren para que se mire diferente aquí si quieren le cortan un pedacito según su frasquito y vamos a ponerle tres tres o cuatro miren pues obviamente las lavan para que así hasta si quieren comerse la lechuguita mire pues es comible lo estamos haciendo este todo de comible obviamente según su moldecito ven que este porque es transparente entonces va a ver diferente ustedes ya saben con la lechuguita pueden jugar como a quebrar aquí creo que le cabe otra porque están salieron chiquitas es como si fuera y el verdecito y que es lo único que vamos a hacer aquí ojo hay que poner una bruta chiquita para que no maltraten nuestras de estas no tan grande chiquilla miren así con cuidado una manzanita o lo que sea chiquito para poder insertar o si quieren un duraznito o algo que esté más chiquito porque aquí no tiene que ser grande tiene que ser más bien chiquita y que es lo único que va a hacer lo mismo el procesito miren aquí ya ustedes jugando como ustedes quieran siempre con cuidado con cuidado miren aquí yo como está como que vi que la hojita se hizo mucho para abajo hay que sacarla y lo mismo si ustedes quieren pueden poner puras de así de colorcito hay que empezar a jugar con nuestros ramitos les digo que es más fácil mira nuestro de este queda chicloso pero no se queda tan así que ustedes digan uy qué bárbaro como se nos va a caer rapidísimo no el bomboncito es bien así como bien manejable para trabajar es un poco chiclosito además tiene un riquísimo sabor y aquí voy a incorporar más blancas yo ahorita voy a poner muchas más blancas así como que aquí le voy a poner blancas y pues lo único que sigo haciendo al chiquito es siguiendo y poniendo fresas este de los dos colores ya que ustedes jueguen si quieren hasta este hasta este nos puede quedar con puras rojas pero miren yo le voy a seguir poniendo cuanta aquí puedan porque va a quedar un ramito bien bonito es bonito combinar los colores con cuidado siempre con cuidadito y pues nada miren así ustedes cuanta fresita quieran ahí entre más fresita lleva pues mejor quedan muchísimo mejor y pues nada miren si quieren este lo pueden hacer puro rojito yo ahí lo estoy combinando miren así así es más o menos ideas ideas para que para que ya se ponga este y pues nada ya terminé de hacer los tres yo compré éstas en la sección de manualidades miren si quieren para hacer bastantes éstas realmente yo eso quiero ser sencillísimos para que no haya pretexto miren que no hagan aquí le escriben dedicatoria para 14 febrero o si quieren poner los centros de mesa miren esto queda bonito para lo que quieran en una fiesta bautizo lo que quieran ir así para además es comible pues les voy a enseñar cómo quedó cada una les pueden poner es opcional si quieren ustedes hagan miren aquí todo comible lo que ustedes vayan queriendo y pues nada miren así queda se recuerda nuestras copitas que hicimos con pétalos de rosa así quedaría la copita miren así así quedaría la copita de arriba de abajo son sencillísimos mira hasta en una mesa decorativa que hacen para las fiestas así quedaría este este de abajo miren se le miran la nuez y pues solamente es todo comestible para que no estemos mixeando el otro más sencillito para que no haya pretexto que me hagan ahí un arreglito cualquier decoración citó para el 14 febrero y pues nada promocionar lo cursi ya que no se pierda y pues ya sabes a mí no me gusta hacer los vídeos tan largos pero esta vez si se me hizo un poquito largo y pues nada ya sabes ponle tu gusto y tu estilo y hasta la próxima cuídense espero y se animen a hacer algún detallito